Hola amigos, les saludo desde Hambelly Hola amigos, ¿cómo están? Estoy en este momento aquí en el puerto Bolívar en Machala Miren ustedes, estoy aquí acompañado de mi hijo Vamos a irnos a la isla de Hambelly Que queda a una media hora más o menos en Canoa Entonces aquí inicia nuestro recorrido Y les voy a ir mostrando cada parte para que ustedes puedan conocer Hambelly es una isla que se encuentra a 35 minutos en lancha desde Puerto Bolívar En la provincia de El Oro, al sur del Ecuador Bueno aquí en el puerto Bolívar, ustedes si es que vienen en vehículo propio Lo pueden dejar aquí junto al malecón Aquí hay cuidadores que pueden proteger su vehículo, estoy seguro en realidad O si no también en la parte de atrás, allá en las calles, allá hay garajes Los precios varían pero el día de hoy me están cobrando 80 centavos cada hora Igual si es que ustedes vienen para quedarse un día en Hambelly Pueden igual dejarlo en el garaje Y el costo creo que es de 5 dólares por noche Entonces pueden venir tranquilamente en sus vehículos Para llegar a la isla se parte desde el muelle de cabotaje a un extremo del malecón Aquí también es un buen lugar Para fotografiar el paisaje y aprovechar tomándote varias selfies con los barcos de fondo Mientras caminan en la pasarela de ingreso Pueden observar varios puestos con venta de artesanías típicas de la zona Aprovecha comprando algún artículo como recuerdo de la zona Y de esa manera también apoyas al comercio local Y aquí vamos a una nueva aventura Un nuevo paseo Como siempre mostrándoles distintos lugares en nuestro país Para que ustedes puedan conocer ¡Suscríbete! 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 Bueno acabamos de comprar los pasajes Vale 4 dólares el ticket por persona Eso incluye ida y vuelta Los niños menores de 6 años no pagan Pasan gratis Y el ticket que les dan Ustedes les dan dos papelitos por persona Entonces tienen que cuidar el papelito para el regreso Regreso ¡Suscríbete! 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 Los horarios para el ingreso Es desde las 7 y media de la mañana Y puedes regresar hasta las 6 de la tarde Que sale la última lancha Las embarcaciones tienen capacidad para 25 personas Pero ya puedes regresar hasta las 6 de la tarde ¿Qué te parece cuando busquemos mislajes de pudiste ser un today ¡Suscríbete! ¡Suscríbete empieza a apagado! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Durante el trayecto se puede observar y fotografiar una gran extensión de manglar. Bueno y aquí acabamos de llegar a Jambelín, aquí en el ingreso se cancela 25 centavos por persona. Rubro que cubre la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos sólidos del lugar. Jambelín cuenta con una buena infraestructura hotelera con precios de hospedaje desde los 15 dólares por noche. Y aquí estoy en una aventura más conociendo esta isla, la isla llamada Jambelín. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.